Gran venta anual Ford 2017, el auto que siempre soñaste al precio que nunca imaginaste. Del 24 al 26 de marzo te esperamos en Dinastía Ford Oaxaca con más de 80 unidades Ford nuevas con precios nunca antes vistos. Descuentos desde $12,000 pesos hasta $60,000 pesos que puedes aplicar al precio de la unidad o al enganche, trae tu auto y te lo tomamos a cuenta, tendremos financieras y bancos para que hagas valer tu crédito, descuentos para arreglar tu auto, te esperamos a partir de a las 11 am y hasta que el último cliente se vaya, del 24 al 26 de marzo. Te esperemos en Dinastía Ford Oaxaca, Avenida Universidad 162, ex Hacienda Candiana.